La Universidad de Dea Coruña presentó su memoria de responsabilidad social universitaria 2016-2017 en el Paraninfo del Rectorado el pasado 26 de julio. El acto fue presidido por el rector, Julio Avalde, y por el presidente del Consejo Social de la UDC, Antonio Abril Abadín, y ha contado con la participación de la secretaria de Estado de Universidades, Desarrollo e Investigación, Ángeles Heras. La memoria de responsabilidad social es fruto del convenio de colaboración firmado por Inditex y la UDC en 2010, por el que ambas instituciones acordaron aunar esfuerzos con el objeto de promover la implantación de un modelo de responsabilidad social universitaria. Efectivamente, en el año 2010 se inicia una nueva etapa con la actualización de un convenio que ya existía entre Inditex y la UDC para la implantación de la responsabilidad social universitaria en la propia universidad y en general por la realización de trabajos de investigación. Hay varias líneas de actuación, una de ellas es la redacción de la memoria de responsabilidad social. Hoy hemos visto la presentación de la quinta memoria. Es un documento, yo sinceramente creo que magnífico, con un subtítulo muy expresivo, que es la cooperación, la colaboración entre la universidad y la empresa como motor del desenvolvimiento. Y claro, no solo es el desenvolvimiento económico, estamos hablando de desenvolvimiento económico, social, cultural, en definitiva de bienestar social. La Universidad de Diacoruña ha incorporado a su campus nuevas demandas y nuevas responsabilidades que van mucho más allá de las titulaciones tradicionales para generar un mayor desarrollo social en Galicia. Yo creo que es una oportunidad importante para que as universidades podamos visibilizar as nosas actuaciones fundamentalmente en lo que somos fortes. En ese aspecto, a Universidad de Diacoruña se ha tomado fai dos anos a decisión de especializar os seus campus. Inicialmente no campus de Ferrol, no he ido do campus industrial, relacionado fundamentalmente con a industria naval, a industria mecánica, sobre todo o diseño industrial que hay allí no campus de Ferrol. Y ahora estamos trabalhando para a especialización do campus da Coruña, fundamentalmente en o campus de sustentabilidade, con catro áreas de especialización que son a ciudad e o contorno, a economía circular, a calidad de vida e a sostenibilidade social. A sostenibilidade precisa de compromiso, transparencia e rendición de contas e de ahí a importancia de esta memoria, que demuestra que o compromiso de responsabilidade social é unha das señas de identidade da UDC. A responsabilidade social ou a sostenibilidade, como se le tiende a chamar agora, hoxe é unha competencia transversal. E, conseguentemente, non é só un tema de un área determinada de conhecimento, sino que teña que estar en todos os soportes da vida, desloca na enseñanza pública superior e en cada unha das empresas. Por tanto, o que a UDC tenha sabido ser pionera con o apoio de Inditex, porque, obviamente, a empresa tamén ha sido pionera, porque ha tenido que serlo en o tema da responsabilidade social corporativa, supone un importante valor añadido para esta universidade. A memoria de responsabilidade é un ejercicio de transparencia que refleja o resultado de un esforzo colectivo con toda a comunidade universitaria. Creo que estamos sendo un referente en responsabilidade social, tanto desde o punto de vista da universidade como tamén de colaboración a través do Consello Social coas empresas do noso contorno. E a especialización teña que axudar tamén a esa relación entre as empresas e as universidades. Esta memoria de responsabilidade social contribuye a mejorar os canales de conocimiento de la sociedade sobre a Universidade de A Coruña. E a especialización teña que axudar tamén a esa relación entre as empresas e as empresas.